desafortunadamente don mario líder guitarrista del grupo chileno los ángeles negros fallece desafortunadamente don mario no se va solo desafortunadamente don mario se va con su esposa catalina al mismo tiempo minutos después muere su esposa no hace mucho estaban bien hace más o menos 3 o 4 semanas hicieron un concierto en vivo creo que en facebook live hicieron un concierto él estaba muy bien no tenía ni gripita no tenía nada esto estamos hablando de hace 15 días que pues se le metió desafortunadamente el virus y lo llegaron hasta entubar don josé luis ayala hermano de ramón ayala que desafortunadamente se nos adelanta en el camino por la cuestión del covid al parecer no no estaba enfermo tampoco de otra no tenía otra enfermedad era un hombre fuerte sano saludable si estaba un poquito ya ya más gordito pero lo que yo sabía era un hombre fuerte sano me hace hasta un nudo en la garganta porque ya hasta los famosos se empiezan a infectar por ese virus ya hasta los famosos se empiezan a morir entonces cada vez lo vemos más cerca cada vez lo vemos de una persona que está al lado de nosotros o cerquita de un familiar o que un músico y que esto y que el otro tan difícil que está esta situación tuvo aproximadamente de 20 a 25 días en el hospital llegó el momento hasta que lo que tuvieron lo tuvieron que entubar ya cuando entras en esa parte es bien difícil salir bien difícil salir de esta de esa situación este lo agarró muy duro lo agarró muy duro raza cuídense a todos los músicos cuídense ya me he dado cuenta que en eeuu ya empezaron a trabajar espérense poquito ya estamos a punto de salir yo sé que la cuestión económica y el hambre nos aprieta y que está muy complicado también lo entiendo también lo entiendo pero este espérense poquito ya empezaron a hacer eventos privados a escondidas cuando la raza se está infectando mucho hay mucha gente de la onda musical que están infectados muchísima gente muchísima gente y es lamentable toda esta situación no podemos hablar de todos los casos porque si la persona que está infectada el cantante el músico no lo declara a él nosotros tampoco nos podemos meter hay una raya hasta donde llegar en este caso de José Luis Ayala lo pensé mucho yo sinceramente lo pensé mucho en hacer un programa pero la gente me lo me lo empezó a pedir que hablara de este caso ya es muy complicado es muy complicado porque esto sigue más fuerte que nunca ya se nos están adelantando zarcistas muy muy queridos y muy famosos para toda la gente que no creía o que no cree en esta situación pues ahí está mi compadre Tony Meléndez da positivo al coronavirus así así como les estoy diciendo les pido por favor que vean el programa hasta el final yo decidí hablarle y que nos dijera de frente si sí o si no y así él accedió platicamos un poquito y él nos explica de su propia voz si sí o si no porque aquí no andamos con rodeos aquí no andamos con que sí como que no y que no 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 o sí o no oiga y a usted siendo sincero si le dio si le dio sabe que no fue asintomático pero si le dio no no si si le dio yo me hice el examen de sangre ahí me salió que estaba haciendo anticuerpos me hice el PCR el de la nariz ese me salió el negativo pero la prueba más fiable lo más fiable es la tomografía para ver los pulmones si ahí los pulmones ahí salieron dos o tres manchitas donde se andó volviendo ahí caminando y no si se me dio pero ya le digo ya afortunadamente ya salí yo creo que una recomendación ahí para toda la gente que ha tenido y que actualmente se han hecho algún estudio y que les dice que hay un negativo es muy importante que se hagan la tomografía porque ahí los pulmones quedan quedan algunas mancas entonces esas manchitas es una bacteria que obviamente no es congando con COVID pero puede quedar alguna bacteria ahí dentro y esa inspección se puede convertir en neumonía entonces eso es prácticamente parte de o sea que si yo creo que lo que estoy haciendo es como ya nada más es el tema de los pulmones me dieron me dieron antibióticos me dieron anticoagulantes y cosas así para matar alguna bacteria que puedo haber quedado ahí en el pulmón quiero presentarles un video que nos hizo el favor de de subir a las redes Ricky donde te explica pues a su modo como él pudo como él trató de explicarnos que fue lo que pasó y ahorita regresamos vamos con Ricky y regresamos buen día a todos por este medio y de primera mano deseamos anunciarles que desafortunadamente algunos de los miembros de nuestra banda han dado positivo al virus COVID-19 los miembros del grupo que dieron positivo al COVID-19 son René Martínez Félix Salinas Sergio Serna Johnny Lee Rosas y Juan Hernández desde entonces han recibido atención médica y se encuentran en cuarentena en lo que respecta a nuestra próxima gira sugerimos consultar nuestras redes sociales durante los próximos días para obtener actualizaciones cualquier duda que tengan sobre reembolsos de boleto se podría dirigir al punto de venta donde se obtuvieron nuestras redes sociales estarán dando noticias en los próximos días para mantener a nuestros fans informados y les aseguro que los miembros de Intocable que se contagiaron con el COVID-19 no fue en nuestras presentaciones sino en su tiempo libre y les quiero también avisar que nuestro staff choferes oficina Alex Alejandro Gulmar miembro también de Intocable y yo salimos negativos en la prueba del COVID-19 y finalmente queremos desearles a todas las personas que han sido afectadas por el COVID-19 una sana y saludable recuperación cuídense mucho mira ahora que me dio la pandemia que me dio el COVID también en serio pero yo no se ve que tenía COVID entonces la persona que estaba conmigo no le dio y yo estaba yo me levantaba a las 8 como relojito de la mañana sí y luego eh eh bueno pues ahí vamos de almuerzo me siento a ver la televisión güey las noticias o qué y a dormir no güey me dolía todo el pinche cuerpo y luego y luego los ojos los síntomas del COVID sí y todo el cuerpo me dolía los ojos la temperatura cañón ya mejor me iba a acostar ya todo el día me la pasaba así hasta que ya pasaron 4 días voy al médico y me dice no pues mi compadre eres positivo tal vez malo de madre no salgas les mando un abrazo enorme a todos ustedes que Dios me los bendiga y nos vemos muy pronto ánimo suponexión no salgas de la vida no salgas no salgas de la vida me la pasaba Gracias.